Y bueno, empezamos el revivio del vuelo Latam 4385 de la ciudad de Pereira a Medellín, el aeropuerto de Río Negro. Y bueno, ahí llegó el avión. Bueno, y empezamos el proceso de abordaje. Llevamos un poco a Medellín. Y esto es de la nueva terminal del aeropuerto de Pereira. No nueva, no remodelada. No. 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 ¡Gracias! Vemos también el vuelo de American que sale en unos pocos minutos. ¡Gracias! 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 Y el día de hoy, 29. Bueno, aquí vemos que no hay mucho entretenimiento a orden. El espacio en piernas va bien para ser económico. Un espacio regular, pues, comparado con lo que tiene Avianca, que realmente es muy poco el espacio que se tiene para piernas. Y nuevamente vemos el A319 American que pronto sale con destino a Miami. ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.